En algún momento yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer las figuras de metal, yo hacía años que no dibujaba una figura. Y cuando quise hacer las figuras del trabajo de nosotros y de Popeya, yo agarré el alambre y empecé a armar las figuras y me di cuenta que las tenía en la cabeza, porque las había dibujado mil veces cuando tenía 20 años. Las hice, las colé por el papel y cuando vi lo que resultado, tenía algo nuevo hecho, porque se juntaron dos conocimientos, uno que tenía almacenado y uno que estaba investigando. Buenas tardes. Estamos en Buenos Aires, hoy es 3 de mayo del 2021, y estamos realizando una serie de entrevistas para el Centro Argentino de Arte Textil sobre historias de artistas textiles que quedarán incorporadas a su archivo. Hoy entrevistamos a Tassach. Bueno, estuve leyendo sobre tu historia de vida como artista, tenés una producción increíble, has trabajado mucho, y quisiéramos que nos cuentes, para organizarnos cronológicamente parte de tu vida, no naciste en Argentina, ¿nos podés decir dónde naciste? Bueno, entonces sí, yo nací en Alemania y llegué a la Argentina, figuro en el Hotel de los Emigrantes, habiendo llegado con mi mamá en mayo de 1939, como refugiado de... todavía la guerra no había empezado, comenzado, pero ya la gente estaba huyendo de Europa, y nosotros éramos parte de esa huida. Yo puedo decir que hablé, mi primer idioma fue alemán, hasta los 3 años, porque mi mamá y mi papá no sabían castellano tampoco. Entonces, me crié en un ambiente muy inestable de migración, con padres muy jóvenes, mi mamá tenía 19 años, mi papá 21, con un grupo de adolescentes que fueron en ese momento sacados de Alemania, en grupos, por organizaciones que trataban de ayudar a estos chicos jóvenes a salir de Alemania en ese entonces. Esto hizo de que mi juventud, mi adolescencia, fue muy azarosa. No recuerdo haber gustado de ir a la escuela, mi nombre ya llamaba la atención, Tana, mis padres por supuesto no sabían de que Tana era un apodo a los italianos, que era una Tana, era una italiana de no muy buen nivel, y sí, sufrí lo que hoy se llamaría bullying por mi nombre, o por haber sido un poco diferente, o esa es la impresión que tengo. Escolaridad variada, distintos colegios, mis padres donde iban a trabajar de pronto tuvieron que cambiar de lugar, así que yo tuve varios colegios primarios, la secundaria mucho más difícil, porque en ese entonces había que dar examen de ingreso para entrar en la secundaria, y evidentemente yo tenía falencias para poder hacer eso, hoy día se diría que estaba bloqueada, eso en ese entonces no se sabía, y entré a la Escuela Profesional de Mujeres, Remeditos de Escalada de San Martín, que era en el Congreso en esa época, y yo por supuesto con 11 años ya viajaba sola, tren, subte, eso era normal para una niña que estaba educada dentro de un estilo europeo, no era tan normal para una niña argentina, digamos de Buenos Aires en esa época. Recién comencé estudios de dibujo y pintura a los 15 años, 14 en realidad, empecé con una maestra de barrio, y luego iba a estímulo de bellas artes, a pintar, yo empecé a trabajar muy temprano, a los 15, a los 16 años yo ya estaba trabajando, soy la mayor de cuatro hermanos, y mi papá estaba muy contento de que yo podía ayudar un poquitito, yendo a trabajar en ese entonces. Así que bueno, trabajaba de día, de cinco, de nueve a cinco más o menos, y después me iba a estudiar a los distintos talleres, fui alumna de Ideal Sánchez en su momento, de Vicente Poforte, y más tarde de Laio Salay, que fue un dibujante importante en Buenos Aires, siempre privadamente, o después de la escuela, o en instituciones. A los 19 años, a los 20, emigré a los Estados Unidos, solita, porque yo no me quería quedar, no veía posibilidades para mí en la Argentina, y me fui con una tarjeta verde a los Estados Unidos, yo tenía tíos ahí, porque nuestra familia en Alemania quedó desperdigada completamente, no quedó nadie, cada uno de los hermanos de mis padres, tanto madre o padre, tuvieron que mirar a distintos países, y mis abuelos fallecieron en Auschwitz, en las cámaras de gas, con lo cual, eso explica un poco a mi niñez azarosa, porque mis padres, cuando llegaron, pensaron de que podían volver, que era a Alemania, pensaron que era un viaje de poco tiempo, no me imaginaron que era una guerra que iba a durar hasta el año 45, y que después nunca más iban a poder volver. Entonces, para mí siempre fue inestable estar en la Argentina, por lo menos en el principio, con lo cual, me fui a Estados Unidos, y ahí trabajé y estudié también, o sea, trabajaba de día y estudiaba de noche. Volvemos un poquito para atrás, cuando estabas en Buenos Aires, ¿en qué trabajabas a los 16 años? Bueno, porque, claro, yo me recibí en la escuelita, en la escuela profesional, como modista, trabajaba con, era esa la carrera, lo que se aprendía ahí, era o cocina, o costura, era costura más bien. Entonces, cuando salí de ahí, trabajé en talleres de confección, en realidad, en dos bastante grandes, e incluso cortaba con esas máquinas, no sé, hoy día no hay nada de eso, pero se confeccionaba para, para, casas importantes, como para Harrods, o para Sporting Stepper, o para, se fabricaba ropa, en esos lugares, y yo tenía que ver, estaba en, en esas talleres, trabajando, en la edad que tenía, me iban dando lo que podía hacer. Cuando llegué a Estados Unidos, seguí trabajando de eso, trabajé, dos años que estuve en Estados Unidos, que estuve en New York, trabajé en una, no sé si se acuerdan, había moldes que se compraban, o sea, estaba, se llamaban McColls, o sea que, uno compraba los moldes, y la gente, burda tenía, y hacía la gente, se hacía la ropa, con esos moldes, y yo trabajaba en la casa central, que era, la de, la de, la de, la de los moldes, con moldería. Una anécdota interesante, es que la modelo, de ese lugar, era Jane Fonda, que tenemos la misma edad, y que ella trabajaba de modelo, para la ropa, porque el papá no le pasaba, un centavo, para que ella pudiera estudiar, en, 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 actuación. Ella estaba estudiando actuación, y el padre no le pagaba nada. Era terrible. Y paralelamente, a tu trabajo, estabas estudiando, y que estudiaste en New York. Arte, siempre arte, o sea que yo, estudiaba, ya en Buenos Aires, iba después a los talleres, a trabajar, a estudiar, a dibujar, a pintar, y hacer, ese tipo de cosas. No, nada que ver con lo textil, o sea, siempre dentro, de una carrera artística. En Estados Unidos, también era todo libre. Iba al Art Students League, que quedaba enfrente del Carnegie Hall, que tenía talleres, todas las noches, dibujo como modelo, por supuesto, y había pintura también. Y después, en los sábados, iba al Pratt Institute, que era otro tipo de institución, en el Village, donde también, iba a dibujar, en realidad, ¿no? dibujar, pintar, sacar croquis, bueno, ese tipo de cosas. Así que yo estaba, enfocada en eso. En la pintura. Y me dijiste que estuviste dos años, en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos estuve dos años. Ahí hay una historia también, que yo estaba bastante cansada, para ese entonces, yo ya tenía 22 años, estaba bastante cansada, de tener que trabajar todo el día, para estudiar de noche, o para dibujar de noche, cansada. Entonces, mi educación también había quedado, muy pobre. Yo tengo una educación básica, pobre en realidad. Todo lo demás, lo tuve que hacer leyendo, o yendo a conferencias, o de alguna manera, autoeducándome, de otra manera. Entonces, lo que pasó, fue que yo quería una beca. Y de alguna manera, me enteré, de que en México, la Escuela Esmeralda, tenía becas, para poder ir, a estar todos los días, en una escuela de arte. Entonces, me presenté, a esa escuela, y, para lo cual, hubo que hacer cartas, y me tuvieron que mandar, recomendaciones, y de Al Sánchez, y Vicente Forte, y todo, me mandaban recomendaciones, de mí, todo lo que pude, siendo que mi educación, era totalmente informal. Y después de un medio año, me mandaron a llamar, eso era en Washington, tenía que ver con la OEA, Organización de Estados Americanos, OEA. En ese entonces, estaba Gómez Cicre, como director de ahí. Y bueno, y me llaman, y me voy, de New York a Washington, son cuatro horas de tren, no es grave, yo iba seguido a Washington, de todas maneras, porque tenía una amiga ahí. me voy allá, para enterarme, de que no me habían dado la beca, no porque la carpeta, no valía, sino porque, yo no era, latinoamericana, yo no era, nativa latinoamericana. Con lo cual, a los 22 años, cuando te dicen una cosa así, vos llegaste a un país a los cuatro meses, y a los 18 años, fuiste al registro civil, y te hiciste Argentina, y tenés pasaporte argentino, y tenés la libreta de enrolamiento, y tenés todo, te agarra un ataque de bronca, que te ayuda a hacer cualquier cosa. A esa edad, uno hace cualquier cosa. Agarré la carpeta, me acuerdo, bajé las escaleras de la OEA, me acuerdo, corrí a la estación terminal del tren, tomé el tren a New York, me bajé en Pennsylvania Station, y me fui a la embajada de Alemania, así nomás, con la carpeta. Para lo cual, tiene que haber sido temprano la tarde, imagino yo. La cuestión, es que entré, tocó timbre, ahí estaba el consulado, estaba la embajada, ahí en Park Avenue, y le digo, quiero ver a la agregada cultural. ¿Tiene cita? No. Necesito verla ya. Estaba tan decidida que me atendió. Una mujer, que era la agregada cultural, me senté en el escritorio y me eché a llorar. Eso es lo que pasó. Entonces, me calmó, ahí tenía la carta de, tenía toda la carpeta con todos los dibujos, más las cartas de presentación, más todo, y, en ese momento, esta mujer se interesó por mí. Bueno, a Telaga Corta, se empezó a gestionar una beca para la escuela de arte en Alemania. Porque yo dije, si yo no soy argentina, entonces soy alemana. Alguien me tiene que dar la beca. Si no me la da la argentina, no me la da México, porque no soy latinoamericana, que me lo den los alemanes. A mí no me importa dónde voy a estudiar. Yo necesito estar, no trabajar más de lo que estoy haciendo, necesito poder dedicarme a mi educación todo el día. Y bueno, eso es lo que pasó. ¿Y a dónde fue la beca? La beca fue en Múnich, Alemania. Estuve un año, me la prolongaron un año más. Fue muy interesante porque ahí sí, estuve finalmente en una escuela de arte con todas las especialidades y ahí me encontré con el taller de textiles en ese lugar. ¿Cómo era el taller de textiles? En el sótano, porque ya en ese entonces el textil era menor. También hice grabado, hice tipografía, hice litografía, hice otras cosas, y dibujo. Estaba todo el día ahí adentro. sabiendo de que era acotado, de que había sido una oportunidad, que tenía que aprovechar todo el tiempo, así que trabajé mucho ahí. Pero el taller de textiles estaba en el sótano, eso me acuerdo. Y ahí aprendí a teñir y hacer batik. Y haciendo batik, también tuve otras amigas que hice ahí. y en el sótano de una de mis amigas que sí vivía en Múnich, empezamos a hacer batik, pero batik todo tipo de cosas. Y en el verano los vendíamos en la calle. En Múnich. Nos fue tan bien que yo me permití hacer un viaje a Israel y a Grecia en el verano de las vacaciones. Esa fue la plata que ganamos en esas ventas callejeras. Así que no debe haber estado tan mal lo que hacíamos. Se vendía todo. Y tu primera aproximación al arte textil fue con batik. Claro, fue lo primero. Además, las telas a mí me eran cercanas. Yo siempre trabajé con telas y yo cosía. Así que no tuve problema. Yo tenía que hacer el ruloté a las chalinas, las hacía. Tenía que hacer corbatas, las confeccionaba. Yo saqué una línea de corbatas que estaban firmadas que tuvieron mucho éxito después en la Argentina porque la gente buscaba las corbatas de Tana. Eso cuando volvía a la Argentina. Pero, digamos, era algo que dio para un montón de cosas porque se juntaron dos habilidades. ¿Y de Alemania cuál fue tu derrotero? Mi derrotero fue que estuve dos años. Luego pensé en emigrar a Israel. Me fui medio año a Israel. Pero ahí empecé a estar bombardeada por cartas de mi familia en Buenos Aires que era hora de volver. Que no estaba bien doce migraciones en una misma familia. Realmente éramos muy poquitos. Ahí éramos nada más que para ese entonces mi papá, mamá y mis hermanos. Nada más. No había nadie más y que yo no me podía ir así. Bueno, entonces... Perdón, Tana. ¿De qué año estamos hablando? Ya en ese entonces estamos hablando... Yo me fui de la Argentina en el año 59-60 y volví en el 65. Cinco años estuve afuera porque estuve dos años en Estados Unidos, dos años en Alemania y un año estuve viajando. Medio año en Israel y otro medio año estuve viajando en Europa también. O sea, estuve dando vueltas. ¿Y en Israel tuviste alguna formación artística? No. No. Ahí no tenía posibilidad. Fui a la escuela de arte pero me tomaron de modelo. Tenía que hacer unos pesos pero no a trabajar yo. Eso hizo también de que no me quedara tampoco. Era difícil. Eso estaba una cosa idealizada que no resultó. Creo que se juntaron varias cosas en ese momento. Un poco la presión de la familia y un poco que yo tampoco encontraba mi lugar exacto ahí. Así que me volví. Vi a Alemania y me volví a la Argentina. ¿Y el regreso a Argentina fue por un tema familiar? Claro, fue por un tema familiar y porque en realidad yo no había anclado en ningún otro lado. De verdad no había anclado. ¿Y cómo fue volver después de cinco años de estar en Estados Unidos y estar en Europa? ¿Cómo fue volver a Buenos Aires? Mira, fue difícil. Fue muy difícil porque quedé desfasada de... Hay que ubicar también la época, ¿no? 65. Las chicas se casaban. Lo que yo había tenido como grupos de pares en la Argentina antes de irme, cuando me fui a los 19, 20 años, ya se habían casado, tenían un niño, dos. No era, no era, era el comienzo de la emancipación femenina en Buenos Aires. La vida que yo había ido era completamente estrambótica para cualquier bonaerense, cualquier persona que yo decía que había estado cinco años viajando. Hoy día nadie le llama la atención, pero en esa época era absolutamente fuera de lo común y no por ser extraordinario, sino porque ni siquiera estaba bien aceptado. Claro. Una chica sola en el mundo, no sé yo, no era, era como, y yo venía con unas experiencias que nadie había hecho y no tenía con quien compartir tampoco porque nadie había hecho eso. Adolito porque el que estudiaba en Europa o en Estados Unidos era mandado por sus padres a una muy buena escuela, era gente de alto nivel que iba a mandar a su chico por ahí a estudiar algo en Suiza, en Francia o en Estados Unidos, eso había, pero en otro nivel de gente, nivel económico, pero la gente, digamos, en la clase media nadie iba, no mandaban, una mujer aparte, una chica, eso no era, no era. Y cuando volviste, perdón, cuando volviste, ¿volviste a vivir con tus padres? Claro, viví con mis padres un poquito tiempo, un poquito tiempo, buscar trabajo, ver, empecé a hacer batik para vender, intenté hacer cosas para, sí, para mantenerme, ¿no? Y fui a recorriendo, bueno, ahí es donde empecé a hacer las corbatas para la casa Noy, que era una casa de hombres así exquisita, exclusiva, que le gustó a las cosas, y después hacía chalinas, hacía otras cosas, ¿no? Después empecé a trabajar un poco para Nina Ricci, hacerle telas para las colecciones de alta costura a través de una amiga, entonces empezamos a, ella sabía hacer una cosa y yo otra, empezamos a estampar, alquilamos un taller en la calle Saavedra, en el barrio Saavedra, pusimos una mesa de estampar de los 49 auténticos, que nadie más sabe lo que es, esa casa que la compramos usada, la mesa de estampar, sí, empezamos a hacer, y yo empecé a hacer tapices de Batik, empecé a hacer la primera serie de trabajos en Batik artísticos, y tuve la suerte de que, en ese entonces, naciera la Galería del Sol, en el año 64 se creó la Galería del Sol, cuando yo volví en el 65, estaba la Galería del Sol, gracias a Cthulis ya estaba ahí dirigiendo la Galería, y bueno, me invitaron a hacer cartones para poder tejer, me mandé los primeros cartones, después hizo la primera muestra de tapices tejidos míos, creo que fue en el 66, así que ahí empezó ya mi carrera más dirigida a lo que después fue. ¿Y pudiste vivir del arte? Sí, por suerte. y de los alumnos, empecé a dar clase, primero a chiquitos, mi primer taller fue infantil, ¿a dónde estaba tu taller? Taller infantil con chicos, no, teníamos alquilado una casa en Saavedra, y empecé a darle clase a un grupo de chicos los sábados, de los cuales uno todavía me carteo, ¿quién es? Hernández, ¿se puede saber? Él trabaja en, hace como marmolados especiales para la construcción, trabaja bien, hace algo artístico, hace un poco artístico, sí. ¿Y cuándo y dónde aprendiste a tejer? Bueno, eso fue, en realidad, eso tuvo que ver con, justamente, con el taller del sol, eso tuvo que ver con el sol, con la galería, que ellos no me permitieron entrar a ver cómo se tejían los tapices, y yo, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, la verdad que no, la única que tenía acceso era Gracia, a mí me daban como trabajos algunos diseños de Josefina Rubirosa y de Claudio Segovia, para que yo le pusiera los colores a los tapices, o sea, los tapices de ese entonces se ampliaban a mano, se cuadra, se hacía cuadros, diez por diez, y el original se ampliaba, entonces yo tenía que ampliar el dibujo, el cartón de alguno de estos pintores, y me daban las cartas de colores, que venían numeradas, había, por ejemplo, diez amarillos, eran el 2009, 2010, 2011, y así, yo con esos colores, y el cartón, tenía en cada cuadrito poner qué colores iba en ese lugar, ¿ok? O sea, yo hacía esos trabajos, eran pagos extra, y yo, era un dinero que me entraba, entonces yo sabía ampliar los tapices, podía hacer los cartones, los podía ampliar, pero tejer, no, entonces, ¿qué hace uno cuando es joven? Decide que tiene que aprender a tejer para independizarse de la galería, y eso es lo que hice, empecé a tomar cursos, yo viajaba con el grupo de argentinos que iba a visitar Ernesto Arostegui a Uruguay, estamos hablando ya de otra época, y íbamos a ver, yo lo conocí a Ernesto Arostegui, entonces en uno de esos viajes, y Arostegui tenía que trabajar, no ganaba suficiente dinero, era muy buen tapicista, pero no le alcanzaba tampoco, entonces yo lo organicé un grupito de gente en el taller que teníamos para que nos enseñe los primeros muestrarios, el año que lo mataron a Ruchi, ese año yo lo fui a buscar a Ernesto Arostegui al puerto con mi Citroën a las 6, 7, hablando de Citroën, 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 Exactamente, ahí lo busqué cantando bajito al puerto a buscar a Ernesto que llegaba de Montevideo para darnos clase, compañero nuestro era Raúl Marengo, era Liliana, Rosendorn, bueno, éramos 6 o 5, todos y como faltaba de todo en ese entonces en Buenos Aires con la garrafa mía que yo tenía el gas para poder hacer el batik porque yo hacía batik todavía, telas y telas metros y metros, poníamos una olla grande de teñir limpia, un pollo, toda la verdurita ahí adentro y a mediodía comíamos y Liliana Rosendorn lo tenía invitado a Ernesto para dormir en la casa de ella que era la única que tenía una casa grande porque yo tenía un departamento mínimo así que esos fueron nuestras primeras muestrarios de tapicería con Ernesto Arostegui ¿y cómo seguiste avanzando? y avanzando bueno, en algún momento me hice un taller un telar y en algún momento empecé primero tejíamos con un bastidor luego me hice un telar de hecho me hice más de un telar después vino mi papá en ayuda que era técnico textil vino a ver y dijo bueno, esto podemos puedo hacerles un telar entonces bueno fabricamos un telar papá nos ayudó nos hizo el dibujo un telar de alfombras o sea vertical pero un telar telar de hecho se hicieron dos y ahí se empezó a tejer primero tejía yo después yo formé a dos personas primero a una después a otra y empezamos a trabajar en serio ya desligada de la galería el sol desde el punto de vista del taller de ellos no de los tapices porque ellos después hicieron muestra con tapices míos tejidos por mí en mi taller o sea siguieron pero no lo que ellos tejían sino lo que yo tejía porque eso me permitió a mí indagar otras técnicas y no el tejido plano que ellos hacían ¿verdad? perdón ¿cuáles eran las personas a que formaste? bueno al principio era Luisita era la señora del portero de la vuelta de casa una paraguaya divina que nos veíamos en la plaza porque tiene una nena que tenía la edad de mi hijo misma edad y en ese entonces también nació mi hijo bueno hubo otras cosas y bueno ella yo le enseñé a ella me dijo si vos me enseñás a mí me gustaría y bueno le enseñé y fue mi tejedora durante años y hoy todavía está enseñando en San Antonio de Padua tiene un grupo de gente que está enseñando telar ¿y cuáles eran las técnicas que utilizaste vos? las nuevas que claro lo que pasa es que siempre fue un ir y venir entre el trabajo y el estudio porque yo también vos pensás de que yo con no haber tenido una educación mucha de la gente que está en arte textil o que estuvo en el principio eran egresadas de Bellas Artes y se conocían o sea Azucena Miralles conocía a Antoinette Galán Antoinette Galán conocía a Gracia Gracia conocía o sea habían hecho una misma carrera de alguna manera por ahí desfasada con algunos años pero venían todas de una misma formación que generalmente era formación de Escuela de Arte de Bellas Artes que en algún momento se interesaron por el arte textil y rumbearon por ese lado pero no había tanta gente que venía de afuera de ese círculo al principio y a mí me costó porque era como que yo aterrizaba en un lugar donde no tenía gente conocida no sé si me explico era más difícil porque mi vida había sido diferente cosa que después con el tiempo se modificó todo eso porque empezó a entrar gente de todas las áreas y empezó a abrirse hacia otros lados y eso muy al principio fue así y ahí estamos hablando de qué año 75 más o menos claro sí porque en el 68 mira 1968 nació mi hijo yo estaba embarazada cuando nos vino la noticia a gracia de que World Craft Center estaba haciendo una reunión en Perú y nos invitaban porque nosotros pertenecíamos ya habíamos creado el CADA Centro Argentino de Artesanos eso fue nuestra primera agrupación nuestra primera agrupación fue el CADA del CADA hubo después tanta gente haciendo arte textil que se desglosó un centro propio que es el CADA pero en el 1968 no había CADA había CADA éramos éramos joyeros contemporáneos gente que hacía papier maché gente que hacía cerámica ya se habían los ceramistas eran muchos y habían creado su centro era el primer centro que se creó del cual nosotros copiamos los reglamentos después pero digamos el centro de arte cerámico Juan Perla Bardem se creó antes pero nosotros fuimos el segundo centro que se creó independientemente del CADA el centro artesano y en ese en este lugar a ver vos me estás diciendo de qué época estamos hablando y sí en el 68 fue la invitación a Lima y yo no podía ir porque estaba embarazada Alejandro nació en junio entonces fue Gracia y alguien más no me acuerdo si Alicia Zilman no Alicia Zilman no fue alguien más y se vino con el reglamento de que nosotros teníamos que armar un centro propio se vino con toda esa información y entonces fue ahí donde más o menos en esa época nos dividimos del CADA y se armó nuestro centro que finalmente funcionaba en las casas de cada uno y reuníamos una vez por semana no una vez por mes había tanto trabajo que una vez por semana y también estábamos en relación con el centro de Uruguay que también ya estaba armándose así que siempre tuvimos mucho contacto en esa época con los uruguayos claro también has hablado que en el 73 o me estás hablando y yo el taller entonces yo estaba haciendo para ti yo el taller sí después del 70 se armó bien el taller que funcionó hasta Menem que me quebró o sea cuando subió Menem yo quebré total quebré porque yo tenía un taller con personal como cuatro tejedoras una producción de tapices que había que vender a un peso un dólar y eso fue porque yo llegué a armar una pequeña empresa después una pequeña empresa sí porque tenía alumnos tenía un taller con más de un telar tejiendo mis diseños y a veces diseños para otro también tejía y teníamos también lo que era fue tan importante para nosotros en toda esa época teníamos un circuito porque estaba de moda el tapiz entonces teníamos arquitectos que venían a buscar que nos hacían pedidos porque esto es como que si vos tenés el otro lado que funciona funciona todo también necesitábamos el comprador y las cosas que funcionaron fueron donde el otro día había una necesidad por ese producto y unas ganas de tenerlo y pagar por ello y esa fue la época de oro de todos nosotros los 80 cuando todos tejíamos un montón y todos vendíamos algo lo suficiente y todos teníamos un lugar de trabajo y todos trabajábamos todo el día en esto y los tapices que vos hacías para vender eran por encargo o eran tu producción y tu creación propia de todo desde venía un arquitecto y venía con una con una decoración de tanto por tanto y una idea de color por supuesto que tenía que hacer yo los dibujos o sea tenía que hacer yo el boceto y tenían que aceptarlo pero por ejemplo yo hice un tapiz grande para en su época Rolex estaban en el piso veintipico del edificio de entorre que hay en Maipú y Santa Fe no Maipú no la siguiente de Santa Fe y y una de ellas ahí estaba estaba Rolex y Rolex le hice yo tejimos un tapiz enorme en ese entonces se tejió en la Galería del Sol pero el dibujo lo hice yo también para para Richardi se hizo para la gerencia un tapiz grande o sea esos eran encargos yo trabajaba con la Galería del Sol también esos tapices los tejió la Galería del Sol pero pero cuando se terminó la Galería del Sol tuviste tu propio taller si yo mi propio taller lo tuve antes de terminar con la Galería del Sol porque yo seguía trabajando en mis cosas personalmente y en la Galería del Sol sabían de que yo podía resolver cosas así que bueno yo no me fui mal de la Galería del Sol yo estaba bien con ellos en los 80 entonces que fue la época de mayor producción ¿cómo encaraste vos de artística? Claro es que para mí no había una diferencia a ver todo este mombo de la artistería mirá no había tal cosa porque yo estaba haciendo algo que me gustaba que me sea bien mis diseños eran propios por supuesto que tenían un componente decorativo como ustedes pueden ver si ven las imágenes porque la idea era que calcen pero eran muy personales finalmente no era un dibujo de ningún lado copiado eran diseños propios y que la gente los compraba porque les gustaban porque le iba bien en el living en el comedor en la entrada en la entrada de un edificio algún arquitecto lo ponía en una oficina uno lo compró qué sé yo no me acuerdo más de una casa de crédito y así en la entrada de un edificio nosotros trabajábamos ambas cosas nunca a mí personalmente nunca se me ocurrió si yo era un artista o no era un artista yo pensaba soy una artesana que tiene algún tipo de ideas propias nada más como diseño yo para mí era a ver cómo se llama en la Argentina no hay tal nombre no es como la artesanía urbana culta digamos confirma hoy día ya hay todo eso pero en esa época hay como que no sé nadie pensaba mucho yo por la mente no pensaba mucho en nada tan rimbombante como ser artista textil de hecho nos llamábamos artesanos iluminados pero artesanos al fin como Gropio decía ¿cuándo empezaste a exponer tus obras? no yo al mismo tiempo cuando empezaron los salones que eso fue por otro lado la parte de los salones que empezaron yo siempre presenté yo también tejía mandaba algo al salón siempre todos los años y después se vendía o no o sea no tenía mucha importancia yo participaba de los salones yo era de mucho trabajo ahora que lo pienso ¿no? la verdad que no me acuerdo haber hecho otra cosa pero quiero decir que sí se presentaba como parte de de lo que uno hacía salón después el salón eran dos por año el nacional y el municipal y después vinieron otras muestras entonces empezaron a hacer otras cosas vos me querés preguntar ¿cuándo empezó realmente lo que vos llamarías mi obra que después fue tanto más personal y artística? y yo diría que cuando quebré porque eso me vino bien a la larga a veces hay cosas que uno en la distancia ya con la edad que tengo te das cuenta que lo que te pareció una tragedia ha sido es algo que te que ha sido bueno para uno yo que cuando subió Mene yo realmente no pude aguantar y tuve que echar a toda la gente indemnizando y todo me quedé en nada y me quedé con el taller que ya tenía uno mi papá me había ayudado a comprar un taller mientras tanto yo tenía mi taller propio una casa de tres plantas con espacio estamos hablando ya de otra época en el 90 ¿dónde quedaba ese taller? en la calle Ciudad de la Paz entre Céspedes y Zavala era una casa antigua italiana de esas bueno yo ese taller tenía abajo sala de exposición entre el medio teníamos los telares y arriba tenía aula enorme que en el año 82 yo armé hice ahí un taller con la plata que tenía ahorrada para ir a la Bienal de Lausanne yo había ahorrado 5 mil dólares para ir a la Bienal de Lausanne que fue cuando fueron Carola Azucena fueron a la Bienal de Lausanne porque fueron invitados a exponer yo tenía esa plata reservada para ir con ellos y me senté capricorniana como soy y dije muy lindo la Bienal iré alguna vez otra vez de mi vida pero esa es la plata que necesito para hacer de la planta alta de la casa un taller y ese verano se hizo un cerramiento se arregló todo lindo se puso todo fantástico y se armó un estudio donde 10 personas podían trabajar perfectamente y ahí empecé a trabajar con muchos alumnos porque estaba de moda todo estaba de moda es como era el bordado que todo el mundo borda bueno ahí todo el mundo tejía yo tenía trabajo yo tenía trabaja trabaja María Herrada que tenía un grupo tenía trabajo Ernesto de Castro que tenía otro grupo tenía trabajo más gente que venía a trabajar y yo les cedía el taller y tenían 4, 5, 6 personas y enseñaban y estaba todo armado para atender toda esa gente porque yo tenía una secretaria se cobraban las mensualidades se hacía todo era un lugar que funcionaba y abajo era un lugar de recepción que tenía un lugar para colgar los tapices míos o de otro se hicieron muestras de cerámica y entonces se vendía se vendía abajo no había tantos clientes pero había y a veces venían arquitectos había venido y después tenía la planta intermedia donde tenía uno o dos tenía dos enormes bastidores dos enormes telares una sala de lanas y de terminación de tapices todo ¿tu quiebre fue en el 90? de los 80 a los 90 del 78 más o menos por decir así hasta el 90 eso a pesar de la crisis del desagio de Alfonsín a pesar de la hiperinflación eso funcionó funcionó y había como un recambio de trabajos y nos hacían notas también había todo lo que tiene que ver con algo que está funcionando bueno tu quiebre fue como dijiste en los 90 y en los 90 todo eso se implosionó se implosionó mal y yo pedí una nueva beca bueno yo entre medio de la beca de Alemania de esas dos por méritos me invitaron dos veces más ya como profesional fueron becas muy interesantes una fue durante tres meses en el año 76 recordate que mi primera beca fue 62 al 64 10 años más tarde o 10 12 años más tarde en el año 76 cuando vino esa velita exacto ahí yo me aproveché los meses de verano porque yo trabajaba mucho los meses de ayer era invierno invierno en diciembre enero y febrero me dieron una beca especial para ir a la manufactura de gobelinos de Nuremberg estuve un mes en la manufactura trabajando así que yo ahí y también estuve en Berlín en la escuela de arte ahí me perfeccioné en el telar esa fue la época que yo estaba con el telar y ahí conseguí esa invitación en el año 94 o 93 otra vez con la situación que había pedí otra beca más a Alemania y me mandaron ahí sí un mes para hacer papel papel hecho a mano yo quería salir un poco del telar a ver qué podía hacer entonces estuve otra vez en Alemania en Paderborn muy interesante y en Múnich en la universidad otra vez y ahí estuve más de un mes estuve dos meses todo pago pero ya pago como profesional así que era todo a diez puntos no era una bequita que tenés que ver cuando comes a la noche era beca beca con viaje incluido todo y de vuelta y estar ahí y ahí aprendí todo lo que tiene que ver con papel artesanal y otras cosas más porque vi muchas muestras y todo fue muy importante para mí ese viaje en 94 cuando volví empecé a decir yo lo del telar no va más yo tengo que empezar de nuevo con algo nuevo y empecé a incursionar con papel con cestería botánica con hice esmaltes sobre metales hice un montón de cosas y en algún momento es como que se generó un estilo nuevo de trabajo a través de tuve la la gracia de poder desarrollar una nueva un nuevo estilo de trabajo tomado también en que tuve tiempo un poco de ocuparme en la época muy convulsionada políticamente para variar en la Argentina y yo empecé a interesarme un poco más por todo eso así que mi obra empezó a tener otro tipo de lenguaje porque yo no me importaba porque igual no podía ganar plata de nada así que daba lo mismo claro pero y esa obra con ese nuevo lenguaje tiene que ver también con el textil o ya te derivaste para el papel y otro arte textil ahí empezó lo que vos llamarías arte textil empezó la búsqueda con arte textil y ahí empecé a empecé a incursionar con muchísimas cosas y a empezar a desarrollar nuevos nuevos trabajos y esos nuevos trabajos tuvieron una 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 acogida desde el punto de vista artístico y esos trabajos eran en tapiz este nuevo lenguaje porque ahí ya empezaron las cajas empecé a hacer cajas tridimensionales empecé a trabajar con alambre empecé a ver que el papel yo podía colar papel pero también podía colar un montón de otras cosas empecé a trabajar con impresora empecé a aprender a photoshop empecé a aprender a andar con la computadora empecé a hacer otras cosas empecé a incursionar con distintas cosas y en algún momento con impresión a mano y en algún momento todo eso se se desarrolló en esas cajas de acrílico empecé a hacer las remeras de papel todo un verano estuve haciendo las remeras y con eso también me presenté en recoleta o sea que hubo todo un todo un cambio total de tipo de obra y de técnica que tuve que aprender y que aprendí y eso estuvo bien eso estuvo muy interesante eh sí anduvo bien en el año 98 a partir del 92 del 1998 empecé a ganar todos los premios gané el premio mayor del nacional en el 98 que cumplí justo 60 años dos años más tarde el premio de ciudad un poquito antes había ganado eh otros premios más ProArte Córdoba así que ahí empecé a ganar todos los premios con ese tipo de obra y el lenguaje de inspiración en esa época porque dijiste que te habías empezado a involucrar más con los problemas sociales y políticos que había en el país exactamente y si vos ves la obra te vas a dar cuenta uno se llama territorio desbastado por ejemplo ¿no? por ejemplo el premio de la ciudad es un díptico a veces lo cuelgan en el síbori territorio desbastado tenía que ver con la crisis del 30 con material fotográfico bueno todo con papel hecho por mí bueno todos los materiales están hechos por mí o reciclados como yo sabía hacer ya un montón de cosas había hecho cerámica tenía piezas de cerámica tenía piezas de esmalte sobre metal yo había aprendido a trabajar alambre metal un montón de cosas empecé a usar también mucho reciclado papeles hechos de formio no solamente de formio sino que también de material reciclado inclusión de diarios cartas antiguas y demás empezó a salir otro mensaje otro tipo de cosa con los papeles con los alambres los saqué al espacio con cajas que tenían 10 centímetros de profundidad cajas de acrílico hubo que desarrollar todo de nueva manera de colgado era nuevo era en ese entonces novedoso completamente lo que estaba haciendo y eso es lo que había mucha investigación también ¿y de dónde te inspirabas para esa nueva etapa? ya no sé yo creo que la calle o lo que estaba pasando o bueno creo que fue finalmente el tiempo que yo tuve tiempo tenía el taller para mí no había ya empleadas no había nada poder desarrollar seguía un poco con los alumnos yo hasta los 70 estuve enseñando después ya no ¿y en esa etapa estas nuevas obras también las vendías o eran obras que circulaban por exposiciones? circulaban por exposiciones algunas se vendieron sí la serie de los paisajes paisajes efímeros se vendió casi toda porque yo tuve una serie que se llama paisajes efímeros y efímero era todo ¿no? pero sí esos esos se vendieron eran cajas pequeñas también y sí se iban vendiendo otras iban a exposiciones y otras doné después ¿no? del año bueno entre medio yo fui invitada por el gobierno alemán una cuarta vez a Alemania pero por otra razón yo fui la última beba judía que nació en el lugar donde nací en Chemnitz Alemania que es frontera con Chicoeslovaquia y me llegó una invitación para que vaya a conocer el lugar de mi nacimiento en el año 98 y 98 97 98 entonces fui por una semana a Chemnitz al lugar donde yo había nacido y donde por supuesto era el lugar de mis abuelos de mi familia todos así que fue una cosa muy pero muy fuerte para mí y busqué todo tipo de material estuve en el cementerio me encontré con tumbas de mis abuelos de 1870 1850 tatarabuelos tatarabuelos y eso fue todo muy fuerte para mí porque finalmente era como un lugar que me daba un un anclaje ¿no? así como claro eso fue como muy importante y cuando volví hice entonces fueron los 27 entonces porque trabajé un año entero y saqué la muestra adelante que estuvo expuesta en el centro cultural rocoleta que se llamó testimonio y testimonio fue una muestra importante para mí y fue muy bien acogida por todos ¿y qué técnicas utilizaste en esas obras? todas mixtas hay telar hay papel hay grabado hay piezas encontradas hay historia hay hay de todo las cajas esas que dieron que dieron nacimiento al territorio desbastado que sobre la misma idea trabajó Argentina en los años 30 a ver pero ya la manera del concepto el concepto de las cajas de testimonio es parecido al que está después en territorio desbastado pero es lo mismo del bueno en 2002 estamos hablando ya ¿no? ahora viendo un poco las fotos que estuve que te estuve que estuve que estuve mandando porque revisé ahora fotos lo que recojo bueno fue interesante para mí que estoy acá ahora hace 3 años ¿no? que nunca tuve la la posibilidad de mirar fotos de antes digamos emocionalmente no lo pude así que están todas las cajas ahí sin sin mirar y hoy como me pidieron fotos y qué sé yo dije bueno voy a voy a revisar un poco y me doy cuenta qué variedad de cosas que hice o sea qué inquieta que fui en todo lo que tiene que ver y qué rápido me aburría o sea agarro algo lo hago unos años paro y nunca más vuelvo a eso y hay como una gran una gran inquietud en estar siempre aprendiendo algo nuevo y haciendo algo nuevo hasta un punto que lo manejo y queda hacia otra cosa sí dentro de las fotos que mandaste vi también toda una serie de joyería textil claro y lo de la joyería yo nunca hice trabajos mini yo los mini mis mini trabajos hacer miniatura para mí fue un desafío porque Raúl Marengo mi amigo del alma Raúl Marengo venía y me decía Tana eso es un pedazo de tapiz chiquito no es una miniatura me decía yo decía el grano tenés que achicar el núcleo el núcleo bueno yo achicaba achicaba y nunca era lo que él quería bueno en algún momento dije esto es un desafío porque no puedo hacer yo con tapices tres metros seis metros no tengo problema ¿por qué no puedo hacer una cosa veinte por veinte que funcione? y entonces bueno me puse y ahí es donde terminé tejiendo el crochet con un hilo que es del tamaño de un pelo de persona porque esa joyería solo se puede tejer con ese ese grosor de cobre que solo hay en una sola casa que lo venden los Estados Unidos de Nueva Jersey y la joyería es cobre cobre es cobre esmaltado pero es un esmalte fantástico inalterable porque yo vengo usando las cosas acá tengo no se ve pero tengo uno es usando digamos que no es inalterable completamente que yo puedo hacer minis hoy día bien chiquititos no tengo problema pero me costó me costó muchísimo aprender a manejarme en ese en ese tamaño y eso ese nuevo emprendimiento fue porque estabas aburrida de todo lo que ya venías haciendo no yo creo que lo que fue pasando es que hay algo que ustedes todavía no lo saben pero el paso del tiempo es inexorable y se va envejeciendo entonces hay cosas que no se pueden ya hacer no se puede cargar una caja de 10 kilos de un lado para otro llega un momento que tampoco podés levantar un tapiz llega un momento en que tampoco querés no tenés donde almacenar nada y te das cuenta que todo no tiene más sentido entonces empezás a achicar todo y como siempre fue una persona que hace cosas lo pensé ¿qué puedo hacer que sea nuevo? nuevo es importante que uno pueda hacer algo nuevo tiene que aprender aprender significa ser joven otra vez eso sí puedo decirlo como enseñanza de vida cada vez que se empieza algo nuevo uno vuelve a ser un chico de 6 y eso hace que si uno lo toma bien y lo toma como que el aprendizaje es eso es hacer equivocarse buscar un camino a veces puede llevar 4 o 5 años 6 no importa pero hacer algo nuevo es estar joven siempre entonces si uno se queda porque tuvo éxito en A y quiere seguir haciendo A toda la vida lo único que hace es que envejece con el A pero si uno dice no ya está hice 20 ahora voy a hacer B pero B no sé cómo se hace y bueno voy a empezar a ver cómo va cómo es eso cómo va entonces aprendes a hacer B y bueno y así y llega un momento en que yo hice me doy cuenta que todo fue fumando de alguna manera porque se estaría cuando hacíamos estería por supuesto no sola con Carola en el taller pero era era una cosa de un entusiasmo hicimos canastas al rolete y cuando se terminaron no hicimos más o sea hicimos muchas técnicas ¿no? y nunca más se tomó eso pero el conocimiento quedó quedó y de pronto en otra obra hizo falta poner un mimbre y vos sabías lo que era un mimbre lo podías usar lo mismo con los metales lo mismo con todo todo en algún momento yo por ejemplo cuando empecé a hacer las figuras de metal yo hacía años que no dibujaba una figura año año como 50 y cuando quise hacer las figuras del trabajo de nosotros y de Popeya yo agarré el alambre y empecé a armar las figuras y me di cuenta que las tenía en la cabeza porque las había dibujado mil veces cuando tenía 20 años las hice las colé por el papel y cuando vi lo que resultado tenía algo nuevo hecho porque se juntaron dos conocimientos uno que tenía almacenado y uno que estaba investigando y eso dio a toda la serie de donde están los personajes de hierro que fueron tan expresivos para los trabajos que necesité y lo mismo pasó con otras cosas con el grabado yo hice grabado cuando estaba en la escuela en la escuela de arte silografía cuando necesité lo tenía ahí y así entonces eso hace de que uno termina sabiendo muchas cosas no es especialista en nada pero se quedó siempre interesado en un montón de cosas bueno y eso hace tener una producción tan amplia a ver diversa muy diversa aunque si juntás todo por ahí encontrás una mano ¿no? si vos sos lo que estoy haciendo ahora acá yo estoy ahora en un departamento chico se acabó el taller acá no me conoce nadie es en mi querida un país que es diferente totalmente a una edad que ya no tengo posibilidad de armar un camino acá no quiero tampoco con realidad y ahora estoy pintando estoy con los pasteles estoy dibujando estoy viendo en mi imaginación lo que me sale y lo que sale es una locura de mal pero no importa no sé ni lo que es ahora quiero llegar a esta etapa ¿hasta qué año viviste en Argentina? y hasta hace tres años ¿y por qué decidiste emigrar? bueno varias razones la principal que mi hijo está acá hace 20 años con mujer y una nieta de 20 años ahora razón principal razón segunda que mientras tanto yo cuidé a mis padres hasta que murió mamá en el año 2017 en enero y en septiembre estaba yo acá entrando al país como inmigrante así que hubo también ahí y fue una decisión que me pareció que era yo venía todos los años a Canadá a Ottawa a visitar a mi hijo 15 días porque mis padres estaban viejitos no me podía ir más que 15 días pero todos los años yo venía 15 días a Canadá y bueno eso se fue gestando como una posibilidad de estar en un lugar diferente y tal vez mi propia vida o mi propia manera de ser permite hacer este pase ¿nos podés contar cómo es tu manera de ser? esa inquieta siempre viendo para adelante qué es lo que hay que hacer para ubicarse en ese momento y en ese instante qué es lo que la realidad prima a ver cuál es mi realidad hoy cuál era mi realidad en el año 2000 en el año cuando subió Menem cuál fue mi realidad en ese momento cuando se terminó el taller fueron momentos duros cuál es la realidad acá ya y qué es lo que hay que hacer eso no haber sido demasiado mimada económicamente haber tenido que supe con los pies en la tierra sí un poco a ver eso la curiosidad no sé ¿y ahora estás con algún grupo de arte en Otagua? no eso está muy muy difícil en este momento porque yo llegué y al año de viacovic ¿no? a ver digamos que la situación en este momento desde el punto de vista social es mala muy mala acá estamos encerradísimos hasta fin de mayo hace mucho ya que estamos bastante encerrados y bueno también estuvimos viendo que no te voy a pedir que nombres todo porque has expuesto en muchos países del mundo tenés un sinnúmero de de exposiciones internacional y tu obra también está en varios lados pero me gustaría si recordás cuáles fueron las exposiciones más importantes para vos bueno a ver exposición personal hice en Bonn en el año 76 de Tapices esa fue importante porque Bonn Alemania era desde donde yo recibí la beca en su momento eso me pareció importante esa exposición Acontecer Diario es la muestra que más satisfacción me dio la última la que hice en Castelli en Santelmo la muestra de Recoleta de testimonio fue importante para mí son muestras únicas o sea personales no de grupo de grupo siempre hubo montones de muestras ¿Y por qué fue importante la de Castelli? Porque fue una idea que tuve que la desarrollé toda sola en realidad y que requirió de digamos de trabajo fotográfico por un lado de búsquedas de cómo resolver muchísimos problemas que yo tenía en la cabeza de cómo tenía que hacer la idea de la muestra de acontecer diario era jugar con la palabra del acontecer y del diario como periódico pero como lo que sucede día a día sin terminación de día a día y bueno épocas convulsionadas en la Argentina nunca faltaron y siempre se cree que es la última y que es la peor pero que siempre viene alguna como para refrendar que no es la última ni la peor y bueno fue un momento que me permitió trabajar con la idea mía de que los medios tenían un papel preponderante a lo que es la salud de un país la salud mundial también pero digamos en este caso yo vivía en Buenos Aires y tiene que ver con la Argentina que los medios tienen un poder que la gente muchas veces no al ser diario y estar totalmente sumergidos en lo que dice A dice B dice C va encubriendo absolutamente lo que realmente pasa y no logra más verse cuál es el mecanismo de lo que está sucediendo sin poner valor ahora no ni partidismo político ni nada yo siempre fui totalmente apolítica lo que pasa que no soy una ciega de lo que está pasando en un lugar y por qué o porque no pasan otras cosas entonces hay como una ceguera que se produce por un atiborramiento de noticias de las cuales muchas no son reales otras son infladas otras son maquiavélicas porque te van dirigiendo hacia un lugar a otro y después va creando también esa enemistad la famosa grieta que se fue formando en la Argentina que no la había en un principio en la época en que yo era chica no había eso entonces bueno eso dio lugar a acontecer diario y acontecer diario fue hecho con 14 pelotas de telgopor enormes cubiertas por material reciclado que yo iba de noche por Buenos Aires no sé no me pasó nunca nada más que una señora me paró si tenía permiso yo de arrancar carteles bueno yo iba arrancando carteles de las calles y con esos carteles yo fui armando las pelotas con distintas temáticas una es violencia otra es hablación marginal otra es hambre otra es fútbol otra bueno distintos temas que fui armando esas pelotas esas pelotas fueron después saqué fotos porque cada pelota dio para varias imágenes depende como me veía la pelota y esas fueron después ploteadas en Prisma que hasta que encontré Prisma también fue interesante que es el mejor lugar que había en Buenos Aires entonces para plotear sobre canvas alemán una calidad exquisita esas pelotas en un diseño específico que yo en Photoshop le había dado entonces se hizo la muestra que mi intención era de que la gente quedara sumergida en esa explosión de noticias que eran las pelotas más en las paredes esas bandas largas con las distintas temáticas más algunos trabajos que tuvieron que ver con esa con esa producción así que yo estaba muy contenta de haber hecho una muestra que era con un solo tema sí con una propuesta de ese tipo ¿Recordás en qué año fue esa muestra? Sí, 2008 ¿Y la muestra en el Centro Cultural Recoleta? ¿Testimonios? Debe ser 2001 2001 no o el 2000 el 2000 perdón el 2000 ahí tenés una obra que es Chemnitz su lugar de nacimiento ese es mi lugar de nacimiento claro ahí es donde yo nací Chemnitz ¿Y qué significó hacer esa obra para vos? Esa obra la compró un coleccionista esa obra la pude llevar a la TIAAF es Toronto International Art Fair que eso es en Toronto yo fui invitada ahí en el año los chicos se mudaron 2001 2002 yo fui a Toronto con esa obra y unas más chiquititas y esa me la compró una coleccionista que ponía al lado que en realidad tenía una de los stands me lo compró una alemana compró ese trabajo no lo tengo ya lo compró ella ¿Y qué significó para vos hacer esa obra? Esa es parte de testimonio que tiene que ver justamente con un testimonio de migración ahí también toda la la muestra tiene una idea de base es lo que llaman ustedes hoy día que hay que siempre acoplar la parte literaria no la literatura yo decía pero si ven la obra ¿qué más tienen que saber? bueno nada hay que escribir todo lo que a uno le pasó bueno ahora les voy a decir lo que me pasó porque es lo que corresponde ¿no? mira cuando yo llegué a Chemnitz me encontré con el lugar donde yo había nacido y me estuve pensando mucho en todo lo que pasó me volví a pensar un poco en todo lo que pasó en esa época y también tiene que ver con lo que estaba ya pasando en la Argentina ¿no? cuando alguien te pregunta bueno pasó esto y esto ¿y por qué te quedaste? ¿por qué no te fuiste? y como que te hace responsable de no haber podido ver mejor lo que estaba sucediendo y por qué no hiciste algo ¿verdad? es la pregunta que siempre surge ¿no? nosotros pasamos la época de la subversión somos la época donde se parecía gente y todo el mundo decía ¿y por qué no se fueron? ¿y por qué no? yo me quedé pensando en esto de que en realidad la persona que vive el momento no puede tener una idea de lo que está pasando realmente ni lo que va a pasar y nosotros estamos muy acostumbrados a ver las cosas desde un punto de vista histórico aunque la historia fue al año pasado estamos viéndolo con los conocimientos que tenemos de lo que después pasó y no en el instante que está pasando esta historia del desbloblamiento entre lo que es actual lo que está pasando hoy día y lo que después se supone que pasó pero ya con más datos hace de que nuestra realidad histórica esté completamente distorsionada ¿por qué? es muy difícil requiere un acto de mucha concentración ubicar a ese momento histórico en el lugar exacto que estaba pasando con la información que había en ese momento y no dos meses más tarde o un año o diez entonces cuando yo me encontré con la historia de mi familia en Alemania ¿cómo no se fueron? ¿cómo terminaron en Auschwitz? ¿cómo no? ¿no? ¿cómo? ¿cómo? porque nadie estaba en un determinado momento sabiendo lo que iba a pasar después nadie sabía de los campos de consulidad no había ni siquiera estallado la guerra entonces lo que sucede en un momento no puede ser valuado con lo que se sabe más luego y este conocimiento hizo de que yo hiciera la muestra testimonio poniendo figuras de que yo en ese entonces no sabía hacer recetrámica todavía sí que las hacía de papilla entre paréntesis una receta maravillosa que tengo para un papel que parece masilla es papel todo bueno hice todas esas figuras de papel que están está todo hecho de papel esa obra Chemnitz que es la mamá y la niña yo era un bebé pero en realidad escapamos mi mamá y yo porque mi papá ya estaba acá estaba acá estaba en Buenos Aires entonces estaba ahí la historia de la madre y la niña que están ahí desamparados con todo lo que está pasando es porque no saben lo que está pasando en realidad no saben lo que les va a pasar porque les está pasando en ese momento bueno y eso fue lo que te llevó a hacer esa obra Testimonio claro Testimonio es toda la imagen histórica hay partes históricas del lugar hay personajes que tienen que ver con las artes y la música que murieron o no que tienen que ver con el lugar y tiene que ver con ese raconto de la gente que está ahí sin saber mucho qué hacer que tiene que dejar todo eso si quiere salvar su vida pero que no lo puede dejar porque no tiene los medios ni puede no puede ni imaginar lo que le va a pasar y muchas veces no tiene cómo porque una persona no es solitaria tiene padres tiene abuelos tiene hijos tiene hermanos tiene profesiones que no pueden funcionar en cualquier lado tiene un montón de cosas y tiene personalmente también inhibiciones que hace que no puedan manejar una inmigración porque emigrar no es fácil no es una cosa así no más sencilla no es así no más cualquiera te lo dice por más que vayas a un paraíso no existe entonces eso hace que preguntarle a alguien por qué se quedó o ponerle a los padres diciendo por qué no te fuiste por qué no buscaste un lugar mejor para nosotros no se puede no se debe porque no es real sí es muy interesante toda esta parte de toda tu historia personal cómo la pudiste transmitir en esa obra es muy interesante claro yo pienso que esa obra tuvo que ver esos 10 años con el testimonio eso y ese conocimiento y la obra de acontecer diario tiene que ver con lo que realmente siento está pasando todavía ahora y quiero retrotraer traer un poquito porque lo dijimos al pasar hoy la historia de la creación del Centro Argentino de Arte Textil del cual fuiste una de las fundadoras sí bueno eso creo que está está registrado en el CAT porque tuvimos varias reuniones con respecto a eso yo creo que hay una historia en el CAT sobre cómo se generó el centro sí no creo que sea algo yo creo que ahí hay más datos porque hay más personas que aportaron también sí pero nos interesa tu testimonio también es una forma de ver personal bueno personalmente soy una persona bueno por un lado también pues soy bastante solitaria puedo estar sola en este momento lo estoy mostrando bien con el COVID toda la semana de lunes a viernes estoy sola acá en el departamento pero sí salgo al parque pero nada más mira a ver siempre fui una persona más bien sociable cuando estoy cuando estoy entre gente me gusta estar con gente y puedo aportar también soy buena organizadora puedo organizar puedo hacer determinadas cosas las sé hacer y fui dos veces presidenta del CAT también porque puedo organizar puedo hacer que otros hagan en una palabra y entonces cuando se formó el centro yo estaba ahí seguro no era para mí algo que no iba a ser hay tres personas juntas ahí voy ¿no? y a las reuniones y organizar todo eso organizar lo que fue el centro después sí eso me gustó siempre hacer y sí siempre estuve en realidad con trabajo siempre nunca trabajé tan poco sola muchas veces trabajaba con alguien o en el taller había muchos alumnos y se podía hacer cosas en grupo a mí me gusta trabajar en grupo cuando el CAT se formó y en un momento dado yo pensé y lo dije todavía estaba en Buenos Aires de que el CAT tenía que ir trayendo gente más joven que nosotros estábamos quedando fuera algunos me saltaron como ¿cómo decís una cosa así? no digo la gente joven tiene otros conocimientos acá hay que tenemos que dar lugar y tenemos que irnos irnos de verdad no estar ahí fiscalizando irnos entonces bueno yo fui una de las que se fue nunca del todo porque siempre pispiaba pero me pareció que era importante dejar lugar y no me arrepiento de eso tampoco no para nada me parece que estaba bien bueno yo creo que hemos recorrido bastante parte de tu vida pero si hay algo que querés contar que no lo hayamos charlado sobre muestras exposiciones vivencias personales colegas bueno es tiempo para seguir hablando no mira mi vida tuvo muy buenas amigas muy buena gente que quiero entrañablemente personas que fueron de enorme importancia para mí como Gracia Cthulhu como Carola Segura como Azucena Delia con Delia tenemos una muy linda amistad que empezó siendo viniendo a un curso que yo daba en un momento dado pero bueno quedamos muy amigas a ver mucha gente del Cacho qué sé yo Leticia no sé toda la gente que fueron en unos momentos vinieron también a hacer un cursillo conmigo curso más grande más chico con Pupi con Noemichne bueno no sé mucha gente no sé no puedo nombrar a todas porque realmente me quedaría me quedaría mal de Alberta de Tizia qué sé yo el grupo de Bernal que venían mañana con el auto y si venían venían a la mañana cruzando los puentes que estaban muchas veces había huelgas y había siempre hubo manifestaciones y siempre hubo piqueteros y siempre hubo momentos en que la gente no podía llegar del sur al norte o del norte volver al sur y la gente tenía que viajar y bueno y viajaban igual y venían igual y no faltaban bueno se armó todo eso ¿no? eso es entrañable el taller entrañable sí la verdad mucha gente ¿cómo ves hoy el arte textil en Argentina? bueno de la Argentina voy siguiendo por fotos fueron cambiando estilos fueron cambiando técnicas yo no soy de las que piensan que el tiempo pasado fue mejor que éramos más geniales no nada que ver eran otras épocas estábamos movidas por otras circunstancias y trabajábamos de otra manera absolutamente hay una última pregunta dice ¿cómo veo el arte en general? ¿o cómo veo la ¿no? el arte textil la pregunta era esa ¿cómo veo el arte textil? estamos trabajando sobre el arte textil justamente sí ¿cómo veo el arte textil? bueno mira yo pienso que hubo una época donde realmente la posibilidad de investigar y la posibilidad de los mini textiles los mini textiles siguieron para crear nuevas técnicas y nuevas invenciones en los años 90 y realmente influyeron un montón en la pintura de la Argentina muchos pintores no te lo van a decir empezaron a trabajar con técnicas mixtas una vez que vieron las muestras de los mini textiles que se hacían también en Uruguay en Argentina que hacíamos en los distintos lugares yo pienso que el mini textil en esa época fue un aporte un aporte a las artes plásticas en general pero en este momento no vislumbro cuál es la interacción entre el textil y las artes en general no me cuesta más ubicar eso porque lo que yo veo de arte tengo que hacer una diferenciación de alguna manera en las artes hay dos vertientes una es la de las grandes obras ¿no? la de las grandes producciones de los escultores o pintores que trabajan de una manera como Ai Weiwei o como trabaja en este momento grandes personajes que trabajan con otra estructura y están los pintores o gente que trabaja dentro del arte y hay una vuelta a la figuración yo siento que hay una vuelta a una figuración diferente también con otras técnicas pero hay una vuelta a la figuración la abstracción no la veo ya en las artes hay mucha influencia de los grafitis de la pintura mural todo lo que tiene que ver con expresión de problemas sociales políticos ecológicos pero dentro de una manifestación que es figurativa con un cierto tipo de figuración y también el arte digital es figurativo lo que se ve lo que se ve como como se llama mapping y todo eso es todo figurativo y yo no sé a dónde va a desarrollar el arte textil dentro de esa tendencia que se está viendo en las artes plásticas eso es lo que no lo que no alcanzo todavía a ver porque se están influyendo uno a otro todo es arte pero la imagen la imagen es como que ya no redes ya no más un papel ya no más minimalismo el minimalismo no hay no hay ahora en arte minimalismo vos ves una lata en algún lado un plato vacío y si bueno se le rompió no están más los plásticos son del año 70 del año 80 no es de ahora ya no hay digamos es otra la onda que hay ¿verdad? y hay materiales que van influyendo que no sé cuáles son que son fibras especiales y demás pero la fibra sola tampoco es como que tiene que estar al servicio de una imagen y esa imagen yo veo que tienda hacia una figuración hoy día en los 80 hoy comentaste de que todos tejían y ahora ahora se borda sí bueno entre medio se hicieron otras cosas ¿no? o sea hubo un tiempo no se tejió más pero se hicieron otras técnicas mucho más abstractas y ahora mucho se borda pero todavía la imagen no sé todavía no encuentro algo tan fuerte en eso del bordado todavía no encuentro algo que manifieste más audazo más sí algo más diferente no te puedo decir qué porque no he visto la obra no he visto esa obra que te voy a decir hay esto no sé lo veo en escultura lo veo en pintura lo veo en arte digital pero no lo veo en textil ok bueno algo más que quieras agregar a toda esta charla no ustedes vos preguntá lo que quieras me olvidaba de Isabel Ditone ¿cómo me voy a olvidar de Isabel? Isabel era la que manejaba a las chicas todas las semanas voy a olvidar de Isabel no no si me estoy olvidando de un montón de gente bueno no hay problema con eso ahora una cosa tengo que agregar me encanta ver el CAT funcionando me encanta ver el 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 vuelo que está tomando me encanta ver como algo tan horrible como el COVID logró ser usado positivamente en el CAT en el tiempo de ustedes en el dinero que se logró general siempre tuvimos problemas de dinero no había dónde buscar el dinero para hacer nada y en este momento con este asunto de que ustedes pueden digamos recibir dinero con cosas que hacen online que están un poco más aliviados económicamente yo te digo estoy fascinada si en algo estoy contenta es ver que todo eso estoy muy contenta con lo que estoy viendo algo que se generó en una mesa de té hace 68 50 años hace 50 años contra viento y marea en un país donde realmente todo vuela que no está atado realmente es una es realmente es un milagro casi es un milagro una maravilla y para terminar eh dónde están toda la cantidad de obras que has hecho si estás viviendo en un lugar chico dónde quedó todo donado doné mucho doné mucho el tapiz holocausto se fue donado al museo del holocausto varias cajas fueron donadas al museo rayo la obra grande eh nosotros está en Jujuy en el museo de Jujuy eh fui eh algunas obras fueron donadas a distintas eh agrupaciones digamos centros culturales de la colectividad mía judía eh algunos quedaron en casa de alguien y yo acá no tengo nada más que las cosas chiquititas algunos desarmé me traje me traje las piezas algunas cerámicas me traje eh para hacer algunas cositas acá eh sí algunas fueron destruidas porque me acordé de Emilio Renar Emilio Renar en un momento de edad dije todo esto es investigación y son las las quemó y las tiró al río yo fui alumna de Emilio Renar una época eh que me dio mucho la verdad un tipo inteligentísimo interesante y pienso que tiene razón o sea uno no puede acarrear todo lo que uno hizo alguna vez porque hay gente nueva volvemos a lo mismo se regenera hay gente nueva tiene que tener lugar tiene que lugar para exponer para hacer sus obras y volver a tirar también cuando están viejitos no se puede guardar todo bueno fue un encanto escucharte aprendimos mucho y bueno vamos a seguir en contacto eh seguí por favor mandándonos fotos de todo lo que no hay claro esto es lo que fui encontrando porque yo pensé no tienen el tapiz que yo amo que lo tengo acá conmigo porque algunos tapizes me traje con la idea que alguna vez tal vez algo pueda hacer acá lo veo un poco difícil pero bueno eh caminos de agua esperanza de vida es un tapiz hermoso que estuvo en el museo de arte moderno estuvo en varias muestras interesantes y que la foto ustedes no la tienen es un tapiz muy muy linda es uno de los lindos que me gustó que me salió bien entonces dije bueno ese lo tienen que tener ¿no? algunos regalé pero algunos no algunos no están más algunos no están más están en la memoria entonces que me salió en la memoria